Y seguimos, porque llegamos a Fundaleu. Me imagino. Ah, qué lindo. Estuvo allí Tommy. Ah, mirá lo otro. Y habló con todos y todas. Y pararon, pero todos. Sí. Vos vas a ver lo que es. Hablado con los doctores. Y pararon todos, todos, todos. ¿Los famosos o los médicos de Fundaleu? No, fue con los famosos porque los médicos los traes vos. Ah. Me dijo, no voy a invadir la parte de Paula Torres. Ah. Me lo dijo, me lo aclaró Tommy. Así que, miren, pasen y vean. Como todos los años, Fundaleu organiza su cena anual junto a los famosos. Si vos te vas a enterar de todo lo que pasó, en esta nota de Banda 3.0 que te entregamos en bandeja. ¿Cómo estás viendo esta previa a la cena anual de Fundaleu? Siempre es un honor y está bueno que te inviten y está bueno colaborar dentro de lo que uno puede. Y es algo distinto, o sea, te encontrás con gente, conoces gente nueva, es hermoso. Y sumar nuestro veranito de arena a una causa tan, tan noble. ¿Y cómo es eso de llevar la bandeja, la comida? ¿Te divertís? Es muy divertido, es muy divertido porque te tengo que estar del otro lado. Lo vengo practicando cada año, así que cada año un poquitito mejor. Nunca se me cayó nada, así que no me puedo quejar y los que están en mi mesa no se han quejado tampoco. Se me da bien, ¿eh? Puedo llevar varios platos al mismo tiempo, no tengo ningún problema. O sea, que podría ser completamente mesero, por ejemplo. Sí, no tendría drama, soy bueno, soy gauchito. Torpe. ¿Sí? A ver, contame. No, no, soy muy torpe, no, ¿qué querés que te cuente que soy muy torpe? Soy un vaso de vidrio de plástico, yo uso los de plástico siempre, tiro todo. Tiembla un poco la mano, te digo, tengo un poco de miedo que se me caigan, ¿viste? Aparte todos vienen súper empilchados, no, Dios mío. En lo posible voy a decir, tengo un problema, no veo, ¿viste? Con eso más o menos zafo. ¿Estuviste practicando o no? No, no, yo no llevo las bandejas, mi mujer me trae la comida siempre, soy un desastre mal. ¿Y cómo te ves con las bandejas, llevando la comida? Bueno, con las manos vos muy bien. Sí, bueno, también se me escapaba la pelota, o sea, esperemos que no se me escape la bandeja. No es tan complicado porque no, hay chicos y chicas que te ayudan. Te dan un guantecito para que no te quemes porque el plato suele estar muy caliente. Ah, hay secretos. Sí, hay cosas que ya fui aprendiendo, digamos, siempre por la derecha y que el escudito del plato que viene en el centro. Hay varias cosas que tener en cuenta. Varios tips. ¿Sos de cocinar? Mucho. Hasta asado, Sau, imagínate. Sí, cocino todo el tiempo. Sí, me encanta cocinar. Cuando hay que cocinar, cocino, me gusta. Sí, yo cocino, hago repostería. Yo siempre digo que me voy a ir a vivir a las montañas y voy a vender tortas, imagínate. Bueno, igual yo para, cocino. Yo cocino como muy sano, extremadamente sano. Entonces yo con una pechuga, con un pedazo de bife o con una papa hervida, arroz y me corto un par de verduras y las tiro ahí, ya está. El cocino yo la hago. Ella se tira, hace algunas cositas como básicas. Lo que hace un tipo enamorado, es increíble. Es verdad. Yo cocino todo, le lavo, si quieres le lavo la ropa. ¿Cuál sería ver un plato por ahí que te destaques? Una tradicional milanesas con puré. Cuando alguien quiere venir a comer a mi casa, me dice, no me haces una torre de milanesas porque saben que las milanesas de casa están buenas. Pastas caseras. Gnocchis. Pasta. Sí, pasta. ¿Con la salsa todo? Todo, todo. Salsa, ñuquis amasados, todo bien. Tengo algunos platos que puedo hacer bien, pero no muchos. ¿Cómo cuáles? A ver, contame. Mejillones a la provenzal y asado, bueno. El asado parece fácil pero difícil. Cuesta aprenderlo. Cuesta, eso, es lo más difícil. ¿Soy de cocinarte, por ejemplo? Te la debo un poco. Soy de cocinar poco y como muy mal. Me gusta más comer que cocinar. No, en mi casa cocina mi mujer, en mi casa manda mi mujer, en mi casa, sí, la plata para irme, ella me toma 100 pesitos por semana y maneja todo, los pantalones no tiene ella, ¿no? Asado y un buen café con leche, un sándwich de queso. Sí, sí, me doy maña pero no cocino, no me gusta cocinar. En vacaciones puede ser o algún día especial que quiera hacer una receta que me gusta a mí. ¿Tú vos no te das maña para nada? No, ¿sabes qué pasa? Que un par de veces lo intenté y me terminé diciendo, no, salí, salí, salí. Hago unas tartas riquísimas, unas ensaladas súper especiales pero no lo hago, yo dirijo. ¿Qué receta hacía? A ver que una que diga, pampita, la rompe con esto. No, unos fidos con queso, chicos, por Dios. Una vez hice, se había enojado mi mujer conmigo, entonces esta vez cocinas vos. Y les hice milanesa con papas fritas. ¿Cómo salió? La nena tenía cuatro años en ese momento, tiene 20 horas y se sigue acordando las papas fritas quemadas. Dije, no hago nunca más. De lo mal que te salió tal cual. Sí, sí, me salió horrible. Dije, nunca más puedo hacer nada, no nos peleemos más, amiguemos no o vayamos a un delivery. ¿El delivery surge también? Siempre, siempre. Fundamental. Que no se prohíban las motos. ¿Quién nos lleva la morfi? ¿Quién nos lleva las empanadas de último momento? ¿Y el tema del delivery existe en la vida de Iba Ramos? No, del delivery que te voy a caer, el cliché del de sushi. Claro, sí, sushi. Sí, muy top. Sí, claro, por supuesto. ¿Algún plato favorito que tengas? Los gnocchis, definitivamente. Las pastas, la pizza, puro hidrato. Sushi. ¿El sushi? Ah, también. Sí, me gusta mucho, sí. Ese es más top, tío. Ese es más top, por eso. Arraqué por la pasta que es lo más barato. Milanesas, pero las ricas, ricas, ricas. Con puré. Milanesa napolitana con papas fritas a caballo. Milanesa con puré. Milanesa, papas fritas y huevos fritos, me vuelvo loco. Increíble, todo el mundo, ¿eh? Argentino, todo el mundo. Ese es el plato por elección de todos los argentinos que debería estar en el mundo y no está, vos. A cualquier país del mundo y no está. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Bueno, gran trabajo de Tommy Reynolds allí en la cena de Bundaleu, junto a Valeria, a los editores que han estado trabajando. Miguelito, ¿Miguelito salió con la cámara? Miguelito hace todo. Acá todos hacemos todo.